En el Salón de Actos de la Seguridad Social se ha inaugurado este martes la Semana del Gobierno Abierto, una jornada de encuentros y ponencias informativas que pretende acercar a la ciudadanía el trabajo de la Administración y poner de relieve su función como entidad de servicio público. Valores como transparencia, integridad, participación cívica y promoción de los derechos fundamentales. Sin olvidarnos de algo muy importante y que yo creo que forma parte de la propia transparencia que tiene la Administración Pública, que no es otra cosa que el rendir cuentas de la gestión que se hace. Se trata de una iniciativa internacional surgida en el año 2011 y que se manifiesta entre otras acciones en el portal de transparencia gracias a la digitalización del sistema y acceso a la Administración. La publicidad activa, es decir, aquel deber que tienen las Administraciones Públicas de procesar todos los datos que tengan alguna utilidad para el ciudadano y para los medios de comunicación. Y después tiene un apartado que se llama de acceso a la información pública, donde los ciudadanos pueden realizar peticiones concretas. Entre las ponencias celebradas se ha tratado el acceso electrónico a los servicios públicos, el modelo organizativo y de atención al Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General, con referencia al portal Importas o el servicio de interés para el ciudadano en el área de trabajo, entre otros. Tanto en el INSS como en la Tesorería, pues uno de nuestros principales tipos de actuación es la atención directa al ciudadano, por muchos medios, bien sea presencial, bien sea telemática, bien sea telefónica. Y nuestro objetivo fundamental es de llegar lo más pronto posible y que al ciudadano le cueste lo menos posible acceder a nuestros servicios.